¿Usted toma café soluble? En la Revista del Consumidor de Enero, encontrarán los resultados de las pruebas que realizamos a 28 marcas de café puro, descafeinado y con azúcar. Entérese también de la calidad de las cafeteras. Lo que es necesario saber para iniciar una dieta. Y cómo contratar un buen servicio de mudanzas. Revista del Consumidor. Una publicación de Profeco para usted, consumidor.